Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 en los diferentes países hoy viernes 19 de abril de este año 2024. Un saludo allá al misionero Miguel Hermúdez Marín en Guatemala donde se encuentra junto a todos los ministros de los diferentes países de Centroamérica y de la América Latina los que estén allá y demás hermanos y hermanas reunidos en esta ocasión. El tema que tenemos para hoy es la casa de Dios del nuevo pacto predicado el 28 de febrero del 2015 en Villahermosa México y él usó la escritura allí de Efesios capítulo 2 verso 11 al 22 y leemos del verso 14 en adelante donde nos dice porque él es nuestra paz que de ambos que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz ahí escribe el lado de Apocalipsis 7 verso 2 y 14 verso 1 y Mateo 24 30 al 31 y dibujo en estrella de David ahí al comienzo de esas escrituras las escribidas hacia arriba y mediante la cruz de conciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca y ahí dibujo una piedra angular y las edades y una flecha de la piedra angular y hacia una estrella de David porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios ahí dibujo una estrella de David a la izquierda edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el señor y ahí dibujo una piedra angular y la partecita de las edades y en la piedra angular dibujo una estrella de David adentro en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu la casa de Dios del nuevo pacto pueden tomar asiento por favor en el mensaje los ángeles trayendo la revelación de los siete sellos que fue predicado el domingo 26 de febrero del 2017 aquí en calle puerto rico nos dice en el monte de la transfiguración aparecieron con jesús moisés y elías hablando con él hablando con él de que de su ida a jerusalén en el libro de citas en la página 42 párrafo 345 nos dice mateo 17 muy bien y después de seis días es su toma a pedro santiago y juan en una alta montaña parte y fue transfigurado ante ellos y su rostro brilló como el sol y sus vestiduras eran blancas como la luz él fue transfigurado que hizo se pasó dentro la transformación hacia el día de su venida ellos habían llevado a jesús a la montaña o él los había llevado y él fue transfigurado ante ellos transformado sus vestiduras brillaron como el sol en medio de su fuerza y aparecieron con él moisés y elías en qué forma viene el hijo del hombre ahora y primero aparecerá será moisés y elías ahora fíjese antes que jesús vuelva a la tierra ahora es poco antes de tiempo pero el espíritu de elías volverá a la tierra y tornará los corazones de los hijos a los padres la biblia lo dice jesús lo vio aquí los apóstoles lo vieron aquí el orden de la venida del hijo del hombre glorificado él será glorificado y volverá la primera cosa antes que lo vieron que era elías luego moisés y será él volviendo hacia allá los guardadores de la ley y luego el hijo del hombre glorificado aleluya ve el orden de su venida y ahí escribe la venida del hijo del hombre glorificado y arriba escribe adopción moisés y elías es igual la venida del reino ahora sigue diciendo nuestro hermano william aquí elías moisés es un profeta para todas las naciones y moisés profeta exclusivo para israel moisés un profeta exclusivo para israel por lo tanto esos son los ministerios de los cuales dios llamará y juntará a los escogidos los 144.000 hebreos 12.000 de cada tribu ahí estarán juntas las 12 tribus las 10 tribus del norte y las dos tribus del sur las del sur las dos tribus del sur encabezadas por la tribu de judá ahora recuerden que en el libro de citas nos dice que elías llama a moisés vamos a buscarlo eso está en el libro de citas página 57 párrafo 494 dice el espíritu de elías y escribe quinto elías fuera de esta iglesia gentil sólo continuará directamente hacia adentro de esa iglesia judía irá directamente hacia adentro y llamará a moisés con él ahí dibuja de la derecha una piedra angular y las edades y la flecha abajo en la séptima edad y luego se ve la flecha en la piedra angular se dibuja otra flecha ahí irá directamente hacia adentro y llamará a moisés con él aleluya lo ven ustedes y él ve y él y ahí lo circula en la parte de y él eso lo circula hermano william o sea es el instrumento el velo de carne y él predicará el mismo mensaje de pentecostés a los judíos y escribe año del jubileo levítico 25 los cuales rechazaron al mesías amén lo ven ustedes será el mismo mensaje de pentecostal que estos judíos predicarán directamente otra vez a ellos y escribe la edad judía es igual dispensación de reino y edad de la piedra angular y te me escribe la edad gentil y encima hacia ese en el lado izquierdo hacia arriba y arriba del párrafo escribe moisés y elías ahora también en la página 94 del libro de citas el párrafo 815 nos dice fíjense fíjense al ministerio de moisés elías era un profeta para todas las naciones más moisés fue el dador de la ley para los judíos solamente ven lo que ahí le vimos al principio donde el mano william nos decía elías es profeta para todas las naciones y moisés profeta exclusivo para israel y aquí nos dice fíjense 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 al ministerio de moisés elías era un profeta para todas las naciones para todas las naciones más moisés fue el dador de la ley para los judíos solamente escribe a la derecha moisés y el moisés elías ven moisés solamente fue para el judío el profeta elías fue para todas las naciones pero moisés se convirtió un profeta para los judíos un dador de la ley ven ese fue su mensaje la ley y escribe arriba elías raya para toda nación moisés una raya para los judíos buscamos también en la página 55 párrafo 482 aquí en la última partecita dice la hora no era todavía cuando el ángel le dijo que esta no era su hora y le dijo quédate fuera de palestina este no es tu tiempo dice la hora no era todavía la iniquidad de los gentiles todavía no se ha cumplido está al borde de la copa pero algún día lo será y dios mandará a alguien allá escribe moisés y elías que sea un profeta y comprobará a ellos yo confío que dios lo levantará quien quiera que él sea que lo levantará pronto yo creo que eso tiene que venir y él escribe el mensajero a los judíos es igual un profeta también a la derecha hacia arriba escribe la maldad de los gentiles y vean en el libro de los sellos en la página 313 ahí nos habla también de ese ministerio de moisés que se une al ministerio de elías dice en la página 313 dice cuando elías viene para cumplir el ministerio de maraquías 4 viene solo pero cuando viene para ministrar a los judíos en apocalipsis capítulo 11 entonces viene con moisés y escribe ahí moisés y elías o sea el ministerio así que no hay confusión entienden la inspiración vino y dijo que elías vendría al final de la edad de la iglesia para restaurar la fe de los hijos a la fe original de los padres la fe apostólica a la cual debemos nosotros regresar pues el anticristo tenía la cosa toda confusa y todas las otras escrituras armonizan con esta y en esta ocasión elías viene solo pero cuando venga a los 144.000 la biblia dice claramente que vendrá juntamente con moisés son dos no solamente uno sino dos sino dos o sea dos ministerios el de elías y moisés que es el cumplimiento de la venida del hijo del hombre con sus ángeles y esos ángeles son los ministerios de moisés y elías y su quinto ministerio no podía ser para someterlos otra vez a los judíos a la ley porque viene predicando a cristo a los 144.000 amén el mesías fue quitado no se confundan la escritura no miente gloria oh hermano cuando vi eso dije gracias señor cuando vi eso suceder en realidad vi elías salir solo en la edad luego luego cuando lo vi volver acá entonces eran dos dije allí está ahora sí señor amén lo veo puede ser que haya sido un poco confuso para alguien él me dijo que lo mencionara y por eso lo hice y ahí escribe elías regresará con moisés y ahí dibuja una estrella de david ahí donde dice elías fue quitado ahí a la derecha escribe dibuja una estrella de david y a la izquierda escribe moisés y elías predican a cristo hoy sigue diciendo nuestro hermano william la pregunta es para los judíos en este tiempo o de los judíos para este tiempo y del cristianismo donde tiene que estar o está el que se sentará en el trono de david como hijo de david donde está o tiene que estar la manifestación del hijo del hombre en la tierra con sus ángeles llamando y juntando sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro en donde también serán juntados o habrán sido juntados los escogidos del cristianismo de la iglesia del señor jesucristo que están escritos en el cielo en el libro de la vida del cordero desde antes de la fundación del mundo miren en la página 62 del libro de citas en el párrafo 542 nos dice ahora la venida está tan inminente la venida segunda de jesús él está recogiendo a sus elegidos juntos yo creo eso o ellos vendrán del este y oeste donde esté el cuerpo muerto las águilas se juntarán ahí a la derecha escribe oeste dibujo una piedra angular y las edades y abajo escribe este y escribe recogimiento los ángeles Moisés y Elías oh vaya que es que es eso él tiene su igualdad su igualdad verdadera mostrándose a sí mismo entre ellos fuera de toda denominación trayendo a sus elegidos juntos de todas clases de iglesias de donde quiera y trayendo fuera a sus hijos cayendo directamente en línea con su palabra y ahí a la izquierda de su palabra dibujo una piedra angular que ahora la venida del señor Jesús está tan inminente la venida del juicio ahí arriba en ese párrafo escribe la venida del señor es igual la venida del juicio porque él viene como juez en su segunda venida se está manifestando como juez él está llamando a sus elegidos juntos en igualdad con sí mismo con la misma clase de ministerio que él tuvo él está llamando a los pentecostales elegidos fuera para hacer que la piedra cabecera venga dentro de ello y ahí dibujo una piedra angular y las edades en la izquierda un ministerio de la misma mera clase cayendo directamente dentro en ello llamando a sus hijos de todas denominaciones y todas vocaciones que ha hecho él él ha puesto con ellos un maestro verdadero profeta verdadero que se queda con su palabra la biblia mis ovejas oyen mi voz dijo Jesús y escribe maestro es igual profeta y escribe la voz hacia arriba al lado derecho si esa era su voz entonces es su voz ahora cualquier cosa contraria a esa voz no es comida de oveja ellas no la seguirán oh hermano del este del oeste fuera de toda denominación y fuera de toda organización ellos vienen del este y oeste juntándose y ahí dibuja también una piedra angular al lado izquierdo y las edades sigue diciendo nuestro hermano William en el año 1963 el 28 de febrero en Tucson Arizona aparecieron siete ángeles al reverendo William Brannan lo levantaron con él uno de los ángeles el que era diferente a los demás lo levantó con él y formó parte del grupo de los ángeles que estaban en esa nube de gloria y el reverendo William Brannan dice que eran siete ángeles pero uno de ellos era diferente a los demás eran los siete ángeles de las siete edades de la iglesia de los cuales el reverendo William Brannan era el séptimo ángel de la iglesia y uno de ellos porque él cuenta que está parado mirando al oeste de frente y los ángeles vienen del oeste hacia el este y él dice que uno de los ángeles era muy diferente a los demás era muy raro no era uno de los siete ángeles de la iglesia sino un octavo ángel contando entonces al reverendo William Brannan en lugar número siete ahora vamos allí al libro de los sellos en la página 469 donde nos habla esta porcióncita aquí dice y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro me pareció muy distinto a los demás estaban en una constelación con tres a cada lado y uno arriba y el que estaba a mi lado contando desde la izquierda hacia la derecha ese sería el séptimo ángel él era más brillante y significaba más para mí que a los demás le dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente y escribe este a la derecha ahí les dije también que me levantó me alzó ¿se acuerdan? ahora aquí está era el que tenía el séptimo sello y escribe Moisés y Elías tiene la segunda venida de Cristo lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida y ahí escribe ¿quién? en forma de pregunta ya lo hemos leído donde escribe él ¿quién será el hombre en quien se cumpla la segunda venida? en forma de pregunta y escribe también allí Moisés levantó a Elías y escribe en este otro libro de los sellos séptimo sello el ángel Amén los otros sellos significaron mucho para mí desde luego pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo y escribe encima ahí la segunda venida del Señor ahora sigue diciendo nuestro hermano William ellos vienen del este ellos vienen del oeste hacia el este y el reverendo William Brannan está en el este mirando hacia el oeste viéndolos así de frente él dice era el que tenía el séptimo sello ese ángel que era diferente a los demás y el séptimo sello es que la venida del Señor en la página 72 del libro de citas párrafo 619 dice ahora nosotros ya hemos visto y estamos atestiguando la aparición del Señor y escribe con Elías ahora fíjese apareciendo y viniendo son dos palabras diferentes y ahí apareciendo él le había dibujado ahí dibujó una piedra angular y las edades y una flecha hacia la séptima edad de esa parte ahí de esa oración donde dice apareciendo aparición del Señor y donde dice y viniendo pues ahí la flecha hacia la piedra angular son dos palabras diferentes aparecer y escribe Elías y entonces venir y escribe Moisés y Elías ahora es la aparición él ya apareció en estos últimos días aquí mismo con nosotros en los últimos cuantos años y escribe arriba la aparición es igual con Elías la venida raya con Moisés y Elías sigue diciendo este hermano William algún día la iglesia del Señor Jesucristo conocerá a ese ángel ahora ven ustedes que para el cumplimiento de la venida del Mesías dos mil años atrás estaba allí en medio del pueblo hebreo y todavía el pueblo no conocía que aquel joven carpintero era el cumplimiento de la venida del Mesías de la venida de aquel de aquel que ellos estaban esperando cuando llegó el momento en que Dios iba a cumplir esa parte de la primera parte de los primeros tres años y medio de la semana número 70 de la profecía de Daniel allí entonces conocieron ese instrumento el cual Dios cumpliría su primera venida ahora muchos lo rechazaron solamente aquellos ordenados para vida eterna lo recibieron ahora dice el aquí algún día la iglesia del Señor Jesucristo conocerá ese ángel y por consiguiente conocerá el misterio de la venida del Señor a su iglesia en el día postrero y luego Israel lo reconocerá y dirá ¿por qué con un grupo del cristianismo? ahora si lo va a reconocer Israel en medio de la iglesia del Señor pues tiene que ser en un velo de carne en un instrumento en un hombre ungido con el espíritu y virtud de Elías y el espíritu y virtud de Moisés y de Jesús ellos estarán viendo lo que ya en medio del cristianismo la iglesia novia lo habrá visto y lo habrá recibido sigue diciendo ¿por qué? porque porque así es el programa de Dios el programa de Dios no lo hizo un hombre si no lo hizo Dios en la página 116 del libro de citas párrafo 1026 nos dice este libro ya está abierto esto es cierto sólo esperando el séptimo sello que sea identificado con la venida de Cristo y escribe el séptimo sello es igual la venida del Señor Elías y Moisés vean cómo es identificado el séptimo sello con la venida de Cristo o sea la venida del ungido la venida del cumplimiento de ese ángel que era diferente a los demás sigue diciendo por lo tanto estoy en el mensaje los ángeles trayendo la revelación de los siete sellos sigue diciendo nuestro hermano William por lo tanto oramos a Dios que todos tengamos el privilegio de ver lo que el reverendo William Brannan vio cuando vinieron los ángeles él cuando vinieron los ángeles a él el febrero 28 del 1963 y que nos permita Dios ver al ángel que era diferente a los demás y así recibir las bendiciones que él tiene de parte de Dios para el cuerpo místico de Cristo y luego para los judíos es lo que Dios está haciendo en medio de esa iglesia trayendo las bendiciones de parte del Señor al cuerpo místico de creyentes a la casa de Dios que está bajo ese nuevo pacto y luego para los judíos sigue diciendo en él en esa manifestación de él se cumplirá la segunda parte de la venida del Hijo del Hombre para juzgar como juez la primera parte se cumplió en gracia en el reverendo William Brannan y en toda su plenitud dos mil años atrás se cumplió en Jesucristo y antes de eso se cumplía parcialmente en una porción en cada profeta que era enviado por Dios a su pueblo en la página 96 del libro de citas también nos habla allí en el párrafo 830 nos dice vigílenles si alguno les hace daño fuego sale de la boca de ellos la palabra el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles ven ustedes fuego salió de la boca de ellos ahora noten aquí en revelación 19 vemos la misma cosa y una grande espada sale de su boca la palabra lo ven Cristo viniendo y él mató sus enemigos con ella está eso correcto ahora él está de camino y escriba Apocalipsis 19 es Elías y Moisés y que es Apocalipsis 19 la venida del jinete del caballo blanco la venida del verbo la palabra la cual y el cual tiene escrito en su vestidura y en su muslo este nombre rey de reyes y señor de señores es en su obra de reclamo que esos ministerios de Moisés y Elías están siendo operados Apocalipsis 19 es Elías y Moisés sigue diciendo nuestro hermano William ahora recuerden que ahí él nos estaba hablando que la manifestación la primera en gracia se cumplió en el reverendo William Brannan lo cual eso él lo dice allí en el párrafo 183 de la página 22 del libro de citas dice el hijo del hombre está ahora siendo revelado desde el cielo vendrá después de un tiempo hermano Brannan es ahora y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión espero que su espíritu dentro de usted que es dado por Dios pueda leer lo que estoy hablando el hijo del hombre ya ha venido de su gloria y se está revelando a sí mismo por los cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia enseñándole su gran presencia haciendo las mismas cosas que le hizo cuando él estuvo aquí en la tierra revelándose a sí mismo como él lo hizo a Abraham antes de la destrucción él ha venido ahora en misericordia revelándose a sí mismo a la iglesia ahora como se revela él en misericordia en un profeta en el reverendo William Brannan en ese momento se estaba revelando en misericordia se han reído y lo han escarnecido la siguiente vez y escribe en la tercera dispensación o sea vean en la dispensación de reino la siguiente vez que él se revela a sí mismo será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia su día de gracia más bien y escribe segunda dispensación y ahí escribe Elías y Moisés y arriba escribe ahí también Apocalipsis 19 del 11 al 21 ahora si él dice que la siguiente vez que él se revele será en juicio porque él en su segunda venida viene como juez pues no se cumplió esa promesa en el doctor William Soto Santiago él fue un arcángel un profeta el cual él le llamó profeta de la sexta dimensión en medio de la iglesia novia trayéndonos las buenas nuevas anunciando la segunda venida del Señor como lo dijo el hermano Brana que el arcángel Gabriel anunció la primera venida del Señor y anunciará dice él la segunda venida del Señor cuando usted coloca todas las piezas en su lugar ve todo el cuadro completo pero sólo los escogidos de Dios esos que son elegidos de Dios predestinados de Dios son los que entenderían este misterio del séptimo sello que está siendo abierto y cuando es abierto los entendidos como le dijo Dios a Daniel entenderían los demás cuando es abierto entonces empiezan a decir esto no puede ser esto es un loco este es un blasfemo este es un usurpador este no puede ser eso que está diciendo ven porque no son ordenados para recibir el cumplimiento de la venida del Señor el cumplimiento de aquel que la novia estaba esperando porque la novia sabe que estaba a punto de ser raptada pero se necesitaba esa fe de rapto que está contenida en los truenos que está siendo dada a conocer en una gran carpa catedral que es los truenos siendo hablados y trayendo la revelación pues es nada más y nada menos que lo que es el séptimo sello es conocer el séptimo sello conocer el séptimo sello conocer al ángel que era diferente a los demás es conocer aquel del cual él ha sido enviado para llevarse a su novia miren que sencillo es todo la fe de rapto conocer aquel del cual dios ha enviado para llevársela la novia el escogido el hijo de dios a la cena de la boda del cordero tan sencillo como eso y yo creo que le hemos hablado bastante claro allí ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano william todo es en simplicidad dice reverendo william brano por lo tanto el evento más grande de la historia bíblica corresponde a este tiempo final y pronto va a ser revelado ese pronto ya lo estamos viviendo ya está siendo revelado ese misterio y pronto va a ser revelado y traerá la fe a su iglesia porque es en su iglesia en su casa en el lugar santísimo en la etapa del lugar santísimo que es la edad de la piedra angular y traerá la fe a su iglesia para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del cordero vean para que es revelado para que es revelado ese misterio para darle la fe y conectará con los judíos para Dios volver a tratar con los judíos en este tiempo final pero primero le corresponde a la iglesia tenerlo y reconocerlo y recibir el mensaje la revelación de ese misterio recibir la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del cordero y todo eso es ese ángel que era diferente a los demás porque ese ángel era el que tenía allí en ese momento en donde el hermano Branan fue arrebatado era el que tenía el séptimo sello y cuando ese ángel está en medio de su iglesia abriendo el misterio del séptimo sello ahí entonces conocemos a ese ángel conocemos su nombre conocemos todo lo que ese ángel viene hablándole a su iglesia cumpliendo la promesa de Apocalipsis capítulo 19 verso 11 al 21 y cumpliendo Apocalipsis 11 y todas esas escrituras que corresponden a la venida del hijo del hombre con sus ángeles sigue diciendo este año es muy importante es un año muy importante para el cristianismo y también para los judíos por lo tanto estén preparados y orando acérquense más a Dios queremos que todos reciban las bendiciones de Dios y que todos seamos preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del cordero la casa de Dios del nuevo pacto nos ponemos en pie y dejamos así en este tema que tenemos para hoy la casa de Dios del nuevo pacto a nuestro apreciado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago de Dios Gracias.